Música Miren esta belleza de arbolito en madera, me encanta el color, miren es un verde pino y están hermosísimos, valen 10 mil pesos Christmas tree y color madera, miren que bello, esto me encantó, 10 mil pesos, solamente estoy viendo esos dos colores y también por acá llegó esta alcancía, miren que bella, 10 mil pesos, también digo que es alcancía porque aquí tiene una ranura está muy bonito, bueno así dice alcancía está esta esta y esta negra y me estaban preguntando muchísimo por los renos y aquí están, 18 mil pesos doraditos, blancos y plateados y miren por acá este adorno en latón de nomos, jojojojo, 18 mil pesos y miren este cuadrito también es como una cuenta regresiva hasta llegar al día de navidad y vale también 10 mil pesos también vino blanco, como se pueden dar cuenta y negrito, está bien bonito miren algo que les puedo recomendar, estas luces espectaculares alumbran divino, 16 mil pesos, bueno les enseño aquí tres tipos de arbolitos que llegaron a 12 mil pesos estos dos pequeños, estos también creo que valen 12 mil, no estos valen 18 y viene un tronquito con tres y este hermosísimo a 18 mil pesos, estos son los que más se venden, así que si quieren uno, corran ya mismo a los dólares porque esto se agota súper rápido el blanco con el tronquito está bello también miren estos animalitos, un lobo, un osito polar y un reno, miren que hermoso, 5 mil pesos y toda la navidad blanca, así como rústica, con estos colores, me encanta, el reino está bellísimo, miren miren en ornamentos, para navidad encuentro estos ice cream o heladitos, heladitos a 7 mil pesos vienen dos, y miren esto es un control de game a 5 mil pesos de ex pospitos, esas cosas y también miren, que curioso, unos audífonos a 5 mil pesos, ay dios mío, que inventan señor miren estos copitos a 7 mil, que bonitos, estos están bien bonitos, vienen 3 por 6 mil y miren los dorados, están bien bonitos y económicos, vienen 3 por 6 mil miren esta figurita de arbolito, que bonitas, a 10 mil pesos, hay doraditas y plateadas están hermosas, que opinan, encantaron, y están estas, que vienen 3 arbolitos, por 18 mil pesos, hay varios diseños y colores, miren que linda esta matita, 16 mil pesos, uno de los productos que se agota súper rápido aquí en el dólar, son las cintas, así que se las voy a enseñar estas traen 2.74 metros y valen 7 mil pesos, y estas están en 10 mil pesos, los 4.6 metros miren, llegaron blancas, rojas, y miren también llegaron estos recipientes a 10 mil pesos para envasar cualquier cosa, pueden ser líquidos también, y el pequeño está en 8 mil, por acá también llegó este miren que bonito, miren, este está en 12 mil pesos, como para guardar la natilla, una torta miren, llegaron estas casitas a 12 mil pesos, y me parecen hermosísimos, miren, son bien pequeñas, miren me caben en la mano, son más pequeñas que las otras que les enseñé en el video pasado pero están hermosas, esto me encantó, miren, bien bonitas, estos letreritos, 6 mil pesos como para poner en las repisas, miren los venaditos, me estaban preguntando la vez pasada, llegaron en 18, los grisecitos y los blancos, por acá hay figuritas en fieltro a 16 mil pesos, miren qué linda, esto yo diría que para ponerlo en las puertas se ve súper bonito, aquí hay otro, y este tiene como un diseño atrás algo especial, es como, no sé, a ver qué dice aquí, máscara, es una máscara, una máscara de navidad, hay de papá noel, hay estas bolitas navideñas en fieltro, miren qué bonitas, a 16 mil pesos, los arbolitos estos que son como en latón, están en 18 mil pesos, estas maticas están súper lindas, miren, 18 mil pesos, miren, llegaron también estas casitas, que se pueden pintar al gusto de cualquier persona, de niños también, y están en 18 mil pesos, miren estas, 18 mil pesos también, y por acá están estos borradorcitos, 12 mil pesos, miren los stickers, a 5 mil pesos, miren. Por acá están los caminitos de mesa, 16 moldes, a 8 mil, a 10 mil, miren, esto es una cubierta para silla, y yo no había visto esto, pero ese y la bajo, para mostrarles bien, esta no la había visto, quedaría así, miren, y cada una vale 12 mil pesos, el material del que está hecha, o sea, esta tela de aquí, bueno, yo de telas no sé, pero es como un satín diría yo, sí, sí sé, es un satín, y acá tiene como un tul, esto es en fieltro, y me gusta porque la vez pasada creo que llegaron unas, pero como en fieltro, y el fieltro sí se daña horrible, en cambio este es en satín, siento que pueden durar mucho más, y ya les voy a mostrar la otra que vino, que es esta de aquí, miren, como un santa, la de santa, lo que pasa es que está muy atrás, y nada más hay dos, o sea, que se la han ido llevando, ah, bueno, aquí hay una, espérense y la bajo también, espérense un momentico y la bajo. Bueno, miren la de santa como queda, ahí se le ven las paticas o los piecitos colgando, miren, y también está hecho como en el mismo material, satín, fieltro, este tiene aquí como tela de peluchito, fieltro, qué opinan de estas forras, forros de sillas o cubiertas de sillas, 12 mil pesos, miren, también llegaron estos caminos de mes aportados, para las navidades con cuadros, a 16 mil pesos, por acá están estas diademas en 6 mil pesos, y estas en 14 mil, que son el sombrerito de los cascanueces, qué curioso, ¿verdad? 14 mil pesos también, también están estos, bombea el bigote, así, miren, qué peso, te oprimes aquí y se mueve el bigote, espérense, miren el bigote, 16 mil pesos, nada más vino así como de Papá Noel, miren estas botas, qué bonito este color, para la navidad azul, están en 12 mil, 18 mil pesos, por acá también están estos avisitos en latón de muñequito de nieve, Happy Holidays, 18 mil pesos, miren esta chocolatina o este chocolate en forma de muñequito de nieve por 7 mil pesos, también hay arbolito de navidad, Papá Noel, y los típicos chocolaticos a 3 mil pesos, 5 mil estos, 6 mil, y miren los bastoncitos de menta, 4 mil pesos, esto vuela, hay bastante, miren, hay 3 canastas llenas de bastoncitos de menta, así que aprovechen porque esto vuela, 2, 4, 6, 8, 10, 12 bastoncitos, son deliciosos, y este baston gigante, por 3 mil pesos, a mí me encanta el saborcito de esos bastoncitos, por acá hay una botita de chocolate, a 6 mil, qué hermoso, ¿verdad? miren, 14 mil pesos, ese es de reno, por acá hay muñequito de nieve, pingüinito, Papá Noel, y también vinieron estas casitas, miren, 12 mil pesos, también vinieron nuevamente estos letreritos en 12 mil pesos, estos solitos a 7 mil, miren qué bonito, 7 mil pesos, miren, estas macetitas con cherries, están en 16 mil pesos, y por aquí también vi la nieve artificial en spray, a 6 mil pesos, pero siento que las láticas no traen mucho, no sé si será así, bueno, miren, por acá también vi más lucecitas, miren, con diferentes diseños, esta me encantó, estas son bien chéveres, porque es como una malla, miren, a 18 mil pesos, miren, para colocarla en el arbolito, eso se ve genial, esta es estilo lágrimas, ay qué linda, miren, y solamente valen 7 mil pesos, estas están a buen precio, 7 mil pesos, por acá están estos, estas decoraciones, que miren, cómo quedan de bonitas, 12 mil pesos, hay tantas cositas, así como para amenizar la navidad, aquí en el dólar, cuántas ya han venido, cuántas ya compraron, sé que les encantó ese primer tour navideño, aquí en Linache Blocks, y sé que muchas personas aprovecharon a comprar, porque saben que se acaba rápidamente las cositas, la apariencia, miren, esto por aquí da la apariencia como de hielo, es fieltro, y está en 10 mil pesos, por aquí venden las cherries, así como para decorar a 6 mil, estas esferitas, ideales para colocarle fóticos por dentro, miren, estas esferitas transparentes a 6 mil, estas en 7 mil, creo que ya han ido comprando, porque no veo mucho surtido, miren, estas las tengo yo, 7 mil pesos las tres, aquí vienen tres esferitas, con diseños bien bonitos, miren, diseños diferentes, a 5 mil pesos, miren, las coronas a 18 mil pesos, y por acá están estas a 10 mil, con moño incluido, y cascabelito, miren, miren, este moño gigante, o este lazo gigante, a 18 mil, a 10 mil los pequeños, y estas figuritas así, a 18 mil pesos, como plásticas, por aquí, me encanta esto, miren, esto me encantó, y es económico, es un copito de nieve, en 6 mil pesos.